Amigos, buenos días. Estamos en China. Vean nada más qué paisaje, qué vibra. Vean nada más qué vibra. Vean nada más quién está aquí. Jenny, la peor cita de su vida. ¿Se parece? ¿Se parece? Leve, leve, leve. ¿Qué sentiste que te vine a visitar a China? A enmendar el error. A enmendar el error. Estoy medio enmendando el error, pero todavía te odio un poquito. Te voy a llevar un Family Marte ahora. Sí, es el Oxxo. Y voy a pedir muchísimas cosas súper bien. Lo único que te puedo dar es esto por la peor cita de tu vida. Síganlas en Instagram. Vámonos a desayunar. Hola, bebé. Pero quiero unas chinitas que me atiendan. ¿Dónde las consigo? ¿Tienda? Ah, chinitas que me atiendan. ¿Qué digo? Chinitas que me atiendan. Que vengan a atenderme las chinitas. Esto, si lo haces en México, es considerado lo más naco del mundo. Ni hao, ni hao. Si hacen esto en México, ustedes serían los más nacos del mundo. Pero si es aquí en China, es lo más normal y lo más común en China. Guapa, estás muy... ¿Pero por qué me rechazas? No me rechaces. Estás guapa. ¿Qué quieres que yo haga? Uh, estás guapa. ¿Qué quieres que haga? Siempre me rechazas, me das para abajo. Pio Lian, Pio Lian, Pio Lian. ¿Sí lo estoy diciendo bien? Estamos entrando al metro. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy Kevin. Estás muy guapa. Guau, guau, qué guapa estás. ¿Quieres casarte conmigo? Es que estoy ligando a chinitas. Es una chinita guapa. Cásate conmigo. ¿Cómo chingada? Que se case conmigo. Ve, me la espantaste, amigo. Me la espantaste. ¿Por qué hiciste eso? Yo estoy feo, estoy feo. Todas las chinitas me rechazan. Por un momento, pensé que se iban a rechazar. Tú no te asustes. Tú no te asustes. Es que ella dice que es la más nerviosa del mundo, pero mira, tú no te asustes. Va a ser el viaje más divertido que vas a tener en toda tu vida. ¿Confías en eso? Así como la cita, no sé, no confío en ti ya nunca más. ¿Estás guapa? Ay, no, no, no. Ay, chinita. Pero, ¿tú crees que quiera ir a atenderme al depa al rato? No, mira, no sé. Toda la gente prefiere, o sea, vean, está todo vacía las escaleras y toda la gente subiendo por acá. ¿Qué onda con eso, la neta? Ve, no, todos pasan por allá. Hagan ejercicio, amigos. Ejercicio. Hi, hola. ¿Quieres subirte al metro conmigo? Tú y yo juntos. Piénsalo. Piolian. Come on, give me a hug. Give me a hug. Give me a hug. Ardiente. Agárrese. Agárrese. Señora, agárrese. Se me va a caer. Y luego, ¿qué voy a hacer con usted? Cuidado. Cuidado, es que por un poco nos atropellan en la verga. Aquí no hay ley, ¿verdad? ¿Me das un pozole, por favor? Cuatro tacos de pastor. Taquitos de pastor. Tacos de pastor. Menudo, ¿tienes? Menudo. Pozole. Pozolito, ¿no? Calientito. Pues quiero encontrar pozole y no hay. O tacos de pastor. Oh, creo que aquí venden el pozole. Pozole. Un pozole grande, por favor. Y también, es pozole. Bueno, tacos de pastor. Tacos de pastor. De suadero, cabeza. Suadero. O cabeza. Oh, son tamales. Tamales. De rajas. ¿Tamalitos de rajas? Tamal de rajas. ¿Pero no es de rajas o es rojo? Tamal de rajas. Es un tamalito de rajas. Trae tamales. No sabía que en China vendían tamales. ¿Quieres tomarte una foto conmigo? No, foto. No, foto. No, foto. No, foto. Vamos a ser japonesitos allá atrás. Vamos a ser japonesitos, ¿verdad? No quisieron hacer japonesitos conmigo, Jenny. ¿Por qué? Uno estaba a punto de decir que sí. ¿Sí, verdad? Que la presión sucia a sus amigos no funcionó. No, una de ellas, ya sé. Pero yo vi que la una estaba convencida. Hay que enseñarle a ser damita desde niña. Oye, cierra las piernas, hija. Estamos en la chinada. En la chinada. Estás más ardiente que mi salsa Valentina. Tu cara, guapa. Guau. Tu número. ¿Es tu mamá? No. No sé. ¿Puedo casarme con ella? Porque vamos a salir a una cita y tal vez hacemos chinitos. Es mi novia, pero estás más guapa. ¿Cómo te llamas? Pero, oye, ¿las chinitas dónde están? No sé. ¿Dónde están las chinitas? ¿Qué? ¿Las chinitas? Compárteme una chinita. No sé. ¿Tienes hermana? Pásame a tu hermana. Mira, tú, hermana. Pásame a tu hermana. Aquí. No sé. ¿Qué? ¡Dame, Jaina! Estás más ardiente que mi salsa Valentina. Abuelo, abuelito. ¿Cómo estás, abuelito? ¿Cómo estás, abuelito? Te voy a enseñar a bailar banda, mija. Banda. 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 Te perdí y me encanta tu mirada. Y así. Esto es banda, mija. Oh, gracias. Ven, ven, mija. Ven, mija, ven. Ven acá, mija. ¿Qué? Un honor a mi gallo Valentín Elizalde. ¿A dónde tú estás, Valentín? Valentín Elizalde. Así. La mona. La mona. Aquí todo se me queda viendo así como de este pendejo. ¿Por qué traigo este? Según San Lucas, voy a quedar igual. Según, según San Lucas. ¿Tú crees que estos se parecen? No, ese no se parece. Pagué por esta madre 95 yuanes. Sí, ¿verdad? 95 yuanes. O sea, le tuve que regatear a un chingo. Jamás le vas a ganar un chinito. ¿Verdad? ¿Verdad que jamás le vamos a ganar un chino? ¿Jamás? A un chino jamás. Abuelo. Abuelito. ¿Cómo estás, abuelito? Abuelito. ¿Cómo estás, abuelito? Ay, abuelito. Siempre sin hablar, ¿verdad? ¿Ya fuiste por mi abuelita? ¿Ya fuiste a cobrar la pensión? ¿O no has ido a cobrar la pensión, abuelito? Oye, mi mamá ha estado preguntando y pregunte y pregunte y pregunte por ti. Me ha contado tantas historias de ti. Me ha contado historias como de cuando te vas a la guerra. ¿Te acuerdas cuando le pegabas a mis tíos? ¿Te acuerdas? Ay, abuelito. ¿Me das mi domingo? No. Esa rola está buena, ¿eh? Va a pegar esa rola. Va a pegar, va a pegar, va a pegar, va a pegar. Están muy guapas. ¿Tiene novio? Boyfriend. ¿Tiene novio? Sí. Ah, no es cierto. ¿Cuándo salimos los tres? 50 yuan para salir conmigo. 50. Ah, las chinitas aquí no se dejan. Son duras de robar las chinitas. ¿Son japonesitas? Hola. Están guapas. Dime un beso. Dime un beso. Gracias. Gracias. Quiero hacerte un bebé. Mija, déjame hacerte un bebé, mija. Mija. No es sexo. Ah, mija, no seas tú. ¿Siempre me vas a decir que no, mija? Ok, dime un beso. Ok, dime otro beso. Pon tu número en mi teléfono. Así es como consigues a estas chinitas. Te voy a poner chinita guapa. A ver, kiss. Ok. Kiss. Goodbye. Goodbye. Así se consiguen a las chinitas. Give me a kiss. Ok. No te asustes, mija. No te asustes, mija. Se asusta. Se la voy a robar a la chinita. ¿Me la regala o cuánto me la vende? Ya no se la voy a dar, chinita. Tú vas a ir aquí. Ay, chinita cochina. Ay, chinita cochina. Adiós. Ya estábamos por comenzar una pequeña fiesta porque estamos aquí en China. celebrando. Muchachos. Bienvenidos. Bienvenidos a mi crib de MTV. Ya están jugando estos... Ya están jugando estos güeyes. ¿Qué están haciendo? No, 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 no. Fuck. Ok. Compré este juego en Mercado Libre. Se llama Jugando Spirits. Trae como juegos, trae alcohol. Y... Mira. Abrieron mi alcalde sin mi permiso. Pero si es karaoke, yo les he ido aquí. Ah, dale, dale, dale. No, ya le acerqué. Súper buena la alfuntería. Tú, tú, tú. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? La de... La de... Yo... Y lo trajimos desde México para poder jugar aquí algo y divertirnos, la neta. Sí, porque si no iba a ser aburrido. Y no puede ser México sin tequila. No puede ser México sin tequila. ¿Estás enfermada? Sí. Se enfermaron. O sea, llegaron a China, se enfermaron. Luego, luego, este güey llegó a China, se está muriendo. Y tú, Ingrid, se está súper muriendo, no manches. Si les gustó el video, suscríbanse al canal. Nos vemos en estos días. Quiero... Quiero ver si las chinitas son interesadas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí son interesadas o que no son interesadas? Sí, ¿verdad? Claro. A ver, ¿por qué crees tú? Yo realmente creo que todo el mundo las haces así. ¿Las interesadas? ¿Tú eres interesada? No, 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 tú no eres interesada. ¿Tú eres interesada? ¿Eres interesada? No. Ay, ¿cómo no vas a ser interesada? A ver, sal conmigo por diez. No, no te creas. ¿Diez? No, 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 no.